¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daiko, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre las opiniones de Dillon, Ovi, Neopistea, Duki, Lucho y Frijo sobre el show de Koke y Yao Cabrera. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Hasta este punto ya sabrán que el show de Koke y Yao se está desmintiendo. Lastimosamente, el Koke es la única persona que pierde el respeto de sus seguidores y de sus colegas. Yao de por sí ya nadie lo quiere, nadie le tiene respeto. Bueno, pero igual no venimos a desmentir nada porque ya habrá alguien que lo haga. Yo quisiera hacerlo, pero prefiero no lucrar con mi opinión. Ya lo estoy haciendo con los artistas y me parece que ya es suficiente. Tampoco me pasaré de abusivo. Así que lo que hoy les vengo a contar es sobre las opiniones de parte de algunos artistas que la verdad, por lo que veo, muchos se están limitando a comentar. Pero hay un par que sí se decidió hacerlo. Así que comenzamos con Ovi que durante el directo de Koke y Néstor en bloque dejó un comentario diciendo lo siguiente. Bebeto, con el trap de verdad no se jode. Este comentario claramente es de apoyo y felicitación a Koke después de que supuestamente le pegó a Yao. Luego, otro que ocupó de una historia para aplaudirle a el Koke fue Luchito que lo mencionó y le puso algunos emojis de felicitación. Ahora seguimos con Neo, que él también dejó un comentario durante el directo de Koke. Neo sí fue un poco distinto y no lo felicitó, pero le dejó en claro una cosa. El comentario dice lo siguiente. Más te vale que sea verdad todo si no me la rebaja. Como se pueden dar cuenta, Neo ya desde ese momento estaba dudando sobre la veracidad de este caso. Frijo por Twitter dejó saber lo siguiente. Ustedes se creen todo lo que ven. Son más nepes, por Dios. Duki, como ya saben, por Instagram dedicó un par de historias para desmentir el show de Koke y Yao diciendo que todo fue armado, pero también por Twitter volvió a comentar la situación con lo siguiente. Lo que faltaba, el Koke vendiéndose por unos pesos, haciendo una pelea falsa con la lacra de Yao, por la plata baila el mono y hasta traiciona a los suyos. Por último, y hace muy poco, Dillon opinó sobre esta situación y a diferencia de los demás, él básicamente no le importa si lo hizo de verdad o si lo hizo por plata. Esto lo podemos ver con las publicaciones que alzó. También se puede entender como una opinión o respuesta hacia esas personas que se molestan porque el Koke se vendió para armar toda esta peli. A continuación se los muestro. ¡Qué grande Koke! Tanto se iban a enojar porque alguien quiera hacer plata y listo. Dale amigo, se toman todo muy en serio lo de ser real o no. Ríanse y listo, no gasten tanta energía. Quiero que aquí debajo me dejen saber su opinión sobre lo sucedido. De mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.